Dicen que por las noches nomás se le iba en puro tomar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cantaba Ay, 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 ay Xemía Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le fue a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Cucurrucucú Paloma Que van a saber De amores 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!